Hola amigos, señores, aquí otra vez con el Spartan 117, 177 por favor, y aquí con su servilleta, Rupiara, o mejor conocido como Brian Carrillo, aquí estamos en el segundo capítulo de la serie, Aún nos tenemos decididos, pero estamos entre corridas, carreras y muchas cosas, no sabemos cómo se llame, entonces esperen, dejen sus comentarios y like. Bueno, aquí estamos, aquí jugando, aquí con un amigo que nunca nos encontramos, y que decía que era mi novio, pero él no quería ser mi novio, y le decía, ¡Ahora es mi novio, por favor, que si te voy a llamar! Ah, y Aarón no es gay, de juego. Sí, nomás se nos conoce, cuando encuentro un mexicano, entonces sí, puedo con ustedes y les digo, si los amo, no... No se asusten, así de fácil. Así está, así está. Bueno, si no lo conocen, chequen su perfil, y Angel es el que me... me hace mis fondos de pantalla, mis... Mi director, así de fácil. También vamos a subir otra serie, que no estoy tan seguro, que va a ser la serie de Halo Rich, de la campaña. No más que no hemos tenido tiempo, pero... Pero lo haremos. Pero lo haremos, no sabe. Y si les dicen, no, es que se juega, se uff... Sí, preferimos jugar Halo 4, pero no lo tenemos. No lo tenemos, sí. Desgraciadamente se ha perdido. Pero no se puede hacer nada. Y si no saben de qué se trata este juego, es de... Pues de que invaden los Covenants, a Halo Rich, que Halo Rich es un planeta. Lo invaden, ya pues se empezó otra guerra. Ya en la campaña lo van a ver. Y al rato. Señores, suscríbanse, si no están suscribidos. Ya mi amigo, creo que lo van a matar. No. No. Cuando se... Ahí estaba la corrida, chiquito. Si no saben de qué se trata estos videos, es que... Pues de la... Cuando corremos en Halo Rich. Sí, así es que ellos vayan tras nosotros, y nosotros corriendo como Super Max y Nostro. Ajá, así es fácil. Y aquí me va a matar. No fui yo, por si piensas que soy yo. Bueno, aquí se acaba el video, chicos. Hasta di... Adiós, digo. Aquí con... Su servilleta bruteara, Brian Carrillo, mejor conocido. Y con Spartan 1 siente. Su perfil va a estar aquí en la descripción, por si quieren ir a verlo. Bueno, bye, bye, chicos.